En el sureste de México, en el estado de Campeche, se encuentra una de las zonas selváticas más extensas e importantes de Mesoamérica, la Reserva de la Biosfera de Calajmul, que forma parte del bosque tropical más grande de México, donde además se localiza un conjunto de ruinas mayas de gran importancia. También, por supuesto, es un territorio fundamental para especies endémicas y en peligro de extinción, siendo una de las zonas más diversas de un país megadiverso. Aquí acamparemos para llevar a cabo un curso de campo de la Asociación Biomas, el curso de técnicas de seguimiento de mamíferos en ambientes selváticos. Con sesiones prácticas y teóricas, el curso se realizará en su totalidad en la Reserva de Calajmul, donde enseñaremos y practicaremos las principales técnicas para poder estudiar a los mamíferos. Caminaremos haciendo transectos tanto de día como de noche. El objetivo de estos transectos es la localización de huellas, excrementos y otros rastros dejados por los animales. Aprenderemos además a usar cámaras de fototrampeo, cómo y dónde colocarlas para tener más éxito y cómo analizar las imágenes obtenidas. Hablaremos sobre la importancia de las aguadas para la fauna, haciendo esperas encaramadas a los árboles para poder observar los animales sin ser vistos. Practicaremos el radioseguimiento con algunos de los animales que el equipo del doctor Rafael Reina Hortado de Ecosur tiene radiomarcados. Y si no, siempre encontraremos algún voluntario para hacer el animal. Con las mejores huellas, haremos moldes de escayola para convertir un simple paso en una pieza de coleccionista. Veremos cómo se usan los rifles de dardos tranquilizadores, que son imprescindibles para poder marcar a cualquier animal. Además, todo esto se complementará con clases teóricas de análisis de datos, usos de GPS, elaboración de mapas con QGIS, análisis de imágenes con timelapse 2 y realización de bases de datos a partir de los datos obtenidos en el campo y volcados al cibertracker. Por otro lado, tendremos la oportunidad de visitar el sitio arqueológico de Calakmul, una de las ruinas mayas más importantes e impresionantes de todo Mesoamérica. A la salida de Calakmul podremos ir a visitar el volcán de los murciélagos, impresionante cueva de donde cada noche salen como si fuera una erupción varios millones de murciélagos. ¡Anímate! No solo tendrás un título final del curso, sino que tendrás la sensación de haber invertido muy bien tu tiempo. Si no te hemos convencido, te dejamos con una alumna del año pasado. Sofía. El aprendizaje que recibí de cada una de las técnicas, tanto como de los rastreos, la revisión y colocación de cámaras, las cámaras educativas, cada uno superó mis expectativas. Creo que no hay mejor lugar que Calakmul para impartir este curso. Es un lugar precioso, vale mucho la pena conocer y pues yo lo recomiendo totalmente y a mí me encantó. ¡Gracias!